¿Cómo adular a alguien sin dar la impresión de que lo haces? Aprender a adular de forma efectiva. Ten una idea de lo que la persona piensa de ti con anticipación. Puedes preguntar a conocidos en común qué es lo que la persona piensa de ti. Mejor aún, si te preocupa que preguntarle a alguien pueda alertarla de que quieres adularla. Analiza la forma en que ha reaccionado contigo en las interacciones del pasado. Si quieres adular a tu jefe, puedes preguntarle a un compañero de trabajo. Oye, ¿el jefe ha dicho algo de mí últimamente? Comillas punto. Si se trata de alguien en un contexto social o familiar, como en la casa de los padres de tu novia. Pregúntale a alguien en quien tu objetivo suela confiar qué sabe de ti. Las personas suelen dejar sus visiones claras a través del lenguaje corporal. La sonrisa. La postura relajada y el contacto visual constante son señales positivas. Pide ayuda. A las personas les gusta cuando sienten que su conocimiento se reconoce. Por ejemplo, en un contexto profesional, pedirle consejos a tu jefe es una forma saludable de ponerte en su radar. Si hay algo con lo que tienes dificultades, pedirle consejos a alguien siempre te beneficiará. No hagas que tu pedido de ayuda parezca un reconocimiento de tu incompetencia. En cambio, deja en claro que reconoces que podrías beneficiarte al consultar con esa persona. Por ejemplo, puedes decir, he estado buscando formas de mejorar mi eficiencia en este proyecto. Si tienes tiempo, ¿podrías mostrarme un poco cómo lo haces? Comillas punto. Esto no solo aplica a las situaciones profesionales. Hay habilidades que podrías aprender de cualquiera. Ya sea un amigo, tu pareja o un familiar. Evalúa en qué es mejor tu objetivo y pregúntate si te interesaría mejorar ese aspecto. No te impongas al pedir ayuda. A las personas solo les gusta ayudar si sienten que es su idea y tienen la posibilidad de decidir. El dominio de cierta habilidad es una buena forma de impresionar a cualquier persona. Al obtener ayuda, también te beneficiarás en este aspecto. Esfuérzate con tu trabajo. Las personas generalmente notan cuando alguien hace un esfuerzo adicional. El hecho de que realmente te importe la opinión de alguien te proporcionará mucha motivación para esforzarte. Establece el objetivo de siempre hacer un poco más de lo que te pidan. Haz que tus esfuerzos sean visibles ante los demás siempre que puedas. Si estás en tu trabajo. Haz todo lo que puedas para dar la impresión de que te mueves mucho. Por más que no termines siendo más productivo. Puede ser útil montar un espectáculo para las personas que te rodean. Mucho trabajo duro podría pasar desapercibido a menos que hagas énfasis para que sea visible. Ten cuidado de no exagerar. Si parece que quieres sobresalir todo el tiempo solo para impresionar. Tendrá un impacto negativo en la forma en que te perciban. Reconoce los intereses de la persona. Todos tienen una lista de intereses y valores que consideran muy importantes. Estos intereses pueden relacionarse con el contexto en el que conozcas a la persona. Por ejemplo, el trabajo. Pero no siempre será así. De todas maneras, cada interés es una oportunidad para fortalecer la afinidad entre los dos. Si quieres adular a un familiar, participa en las actividades familiares. Las personas generalmente le dan mucha importancia a la familia. Por ejemplo, si a la persona le gustan los deportes. Menciona que adoras a cierto equipo. Es probable que no estés realmente interesado en todo lo que la persona valore. De todas formas, al menos puedes reconocer el valor de lo que sea que le guste. Recuérdale a la persona cuánto te importa. A todos les gusta que les recuerden de vez en cuando que su valor es notado por los demás. Independientemente de tu relación con la persona a la que adules. Es muy probable que haya formas positivas en que haya impactado en tu vida. Tómate un momento para hacerle saber cómo ha cambiado tu vida para bien. Si no ha influenciado mucho tu vida. Puedes reiterar cuánto la respetas como persona. Si bien el tipo más efectivo de elogio que reafirma la importancia surge en relación a una conversación existente. Puedes decir lisa y llanamente algo al mismo efecto. No te acerques a alguien para elogiarlo si sientes que estás ganando la reputación de ser obsecuente. Una tarjeta de agradecimiento puede lograr casi lo mismo en este aspecto. Procura que sea breve y directa. Y escoge las palabras. Y la tarjeta. Con cuidado. Prioriza tus valores antes que los de los demás. A nadie le gustan las personas aduladoras u obsecuentes. Por más que quieras caerle bien a alguien. La mejor opción en casi todos los casos es defender las cosas que realmente te importen. Por más que la persona a la que quieras impresionar no esté de acuerdo con todas las cosas que valoras. Existe un gran respeto cuando alguien defiende sus creencias. Mantener tus esfuerzos sutiles. Sé honesto. Si bien la honestidad aplica a mucho más que simplemente adular. La sinceridad incrementará las posibilidades del éxito. El factor más importante a la hora de determinar si un elogio se recibe bien o no es la sinceridad. Con la que se brinda. Si quieres mentir todo lo posible para caerle bien a alguien. Es muy probable que el engaño se note. Sé tan audaz con un elogio como lo desees. Los elogios moderados a menudo son más impactantes porque están más basados en la vida real. En vez de decir. Eres la persona más hermosa del planeta. Puedes decir. Pienso que te ocupas muy bien de tu aspecto. Toma el lado opuesto de una discusión al principio. Si quieres que la otra persona respete tus opiniones. Una buena idea es tomar la visión opuesta de forma ocasional. Si los dos debaten algo. Puedes cambiar tu visión de forma ocasional para que esté alineada con la del otro. Esto le dará la impresión de que ha tenido éxito como persuasor. Lo que asociará con sentimientos positivos hacia ti. Esto sirve en el trabajo y en situaciones familiares similares. El desenlace de esta técnica favorecerá las habilidades de persuasión de la persona mientras que. Demuestras que no tienes miedo de defender algo. La transición de tu postura original a la del otro debe ser natural. Cuando cambies de opinión. Puedes decir algo así como. ¿Sabes? Has hecho un razonamiento muy bueno acerca de esto. Nunca lo había pensado así. Y ahora veo por qué has mantenido esa visión todo este tiempo. Alaga a la persona con moderación. Los elogios son útiles. Pero cansarán rápidamente a una persona si lo haces de forma constante. Por más que alguien se sienta halagado de que te importe tanto su opinión. Es mucho mejor hacer énfasis en la calidad sobre la cantidad de los elogios. De esta forma. No se insensibilizará ante tus opiniones positivas sobre él. No digas cumplidos sin antes planificarlos. Si quieres adular a alguien de forma consciente. Esto podría manifestarse como una cantidad innecesaria de elogios. Elogia a la persona en conversaciones con otros. Por lo general. Puedes contar con las personas para difundir información. Si bien elogiar a alguien sin parar perderá su efecto. Decir a los conocidos en común que realmente respetas a la persona en cuestión hará que. En algún momento. Los comentarios le lleguen. Esto es ideal si quieres impresionar a los padres de alguien. Puedes elogiar a sus padres en una conversación. Es muy probable que comparta esas palabras amables con ellos. Identifica cuáles son las personas más propensas a difundir los chismes. Por lo general. Son los miembros más ruidosos y charlatanes en cierto grupo. Menciona algo agradable deliberadamente a los contactos en común. Por ejemplo. Puedes decir. Esto me recuerda a cuánto me han impresionado las habilidades de liderazgo de señor X. Últimamente. Es un gran jefe y realmente sabe lo que hace. Si quieres adular a tu pareja. Diles a sus amigos cuán genial crees que es. Por ejemplo. Puedes decir. Siento que soy muy afortunado por tenerla en mi vida. Pregúntale a la persona sobre sus logros. Los elogios a menudo se ofrecen en forma de afirmaciones. Las cosas como. Luces increíble hoy. O. Realmente te respeto. Son efectivas con moderación. Pero son más fáciles de identificar como adulaciones. En cambio. Elogia a la persona al hacerle preguntas sobre las cosas por las que sienta orgullo. Pedirle que te cuente cómo ha logrado tener éxito con cierto proyecto llevará la atención a sus. Méritos. De esta forma. Puedes elogiar a alguien al mismo tiempo que alimentas una conversación abierta. Por ejemplo. Puedes decir. Ese proyecto que has hecho el último trimestre me ha impresionado mucho. ¿Puedes contarme cómo has logrado llevar a cabo algo tan ingenioso? Comillas. Incluye a alguien en una salida grupal. Si incluyes a alguien en una salida grupal. Como una cena o una fiesta. No supondrá que la planificas sólo para él. Sin embargo. La buena intención te beneficiará para caerle bien. Si crees que puedes hacerlo sin que tus esfuerzos sean demasiado obvios. Haz que la persona se sienta especial en el grupo. Impresionar a alguien sin adularlo. Vístete bien. Vestirte bien no necesariamente significa usar un traje de tres piezas o un vestido elegante. Significa usar prendas que te hagan lucir apropiado para la situación. Un contexto social casual no suele ser compatible con ropa de trabajo. Y viceversa. Si quieres adular en un contexto profesional. Recuerda el dicho. No te vistas para el trabajo que tienes. Sino para el trabajo que deseas tener. Sé puntual. La puntualidad es muy importante en la mayoría de las situaciones sociales y laborales. Asegurarte de llegar a tiempo para tus obligaciones incrementará la confianza de los demás en ti. Por otro lado. Nada mata el respeto más rápido que el hábito de llegar tarde. Procura llegar un poco antes. En caso de ser posible. Esto reduce el riesgo de retrasos imprevistos. Y no te sentirás tan estresado por llegar a tiempo. Adopta un rol asertivo. Las personas asertivas dejan ver sus pensamientos y sentimientos. Hacen las cosas rápido y tienen una fuerte sensación de automotivación. No hace falta decir que las personas impulsadas por el éxito impresionan a los demás con mucha más facilidad. Si eres una persona tímida. Incrementa gradualmente cosas como tu volumen de discurso y ritmo para caminar. Cuando domines ciertos aspectos del lenguaje corporal. Descubrirás que representar el papel surge de forma más natural. Lucir asertivo tendrá un efecto positivo en tu eficiencia laboral percibida. Por lo menos. Asegúrate de corregir tu postura. Mantén la espalda erguida. Los hombros hacia atrás y párate tan recto como puedas. Cumple con las expectativas de tu entorno. El respeto de una persona se define en parte porque también es capaz de adaptarse a cierto. Contexto o situación. Por ejemplo. Si estás en un funeral. Serás juzgado en parte porque tanto respetes las normas sociales. Si hay una situación en que no sabes cómo actuar. Observa a las personas a tu alrededor para usar como ejemplo. Haz una investigación del tipo de evento con anticipación para ver qué es lo que se espera en. Rasgos generales. En su defecto. Pregúntale a alguien que planee asistir. Ciertos eventos familiares. Como funerales. Podrían tener requisitos específicos en función de la situación familiar en cuestión. Imita el lenguaje corporal de la otra persona. Las personas evalúan el lenguaje corporal de los demás como indicador de sus sentimientos. Si imitas el lenguaje corporal del otro. Dará la impresión de que ambos están en la misma sintonía. Ya sea que la persona lo note conscientemente o no. Ayudará a que la interacción se desarrolle sin problemas. Presta atención a su postura corporal. Haz un esfuerzo por copiarla. Esto es muy útil si la persona presenta un lenguaje corporal seguro. Dado que tendrás un ejemplo positivo a seguir justo frente a ti. Mantén una imagen coherente. Si quieres que los demás te vean como alguien confiable y de fiar. Establece el objetivo de dar una impresión coherente en tus interacciones. Alguien con buen humor podría cautivar a sus compañeros un día. Pero ese progreso se perderá si se muestra distante al día siguiente. La coherencia y consistencia también son una de las razones por las que no debes exagerar con tu encanto o esfuerzo. Incluso los aduladores más dedicados no podrán mantener esa actitud por mucho tiempo. Mantén una actitud positiva. Una actitud positiva beneficiará cada aspecto de tu vida. Las personas se impresionan rápidamente por aquellas que muestran una disposición animada. Si te resulta difícil ver el aspecto positivo de las cosas. Esfuérzate por eliminar los pensamientos negativos de tu mente. Reemplaza los pensamientos poco constructivos por pensamientos positivos. Por ejemplo. Si llegas tarde al trabajo un día. Reflexiona sobre el error. Date permiso para aprender de él en vez de estresarte. Sé que no debería haber llegado tarde hoy. Pero no significa tanto en definitiva. Me aseguraré de aprender de este error y de que no ocurra en el futuro.